La ecuatoriana Dominique Barona se instaló en semifinales del Open femenino de surf en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y con ellos se garantizó la pelea por el podio. En la playa de Punta Roca, Asmimi se impuso en la tercera ronda del certamen a la mexicana Shelby Detmers con puntaje de 12-24 ante los 10-66 de su rival. La tricolor se mostró muy emocionada por la clasificación ya que además su familia la sorprendió. Su madre y su hermana viajaron hasta Lima para verla. Ahora Mimi volverá a entrar en escena el próximo sábado para enfrentar a la peruana Daniela Rosas por el pase a la final. El ganador se llevará el boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Súper feliz, darle las gracias a Dios por todo, por el día a día, por permitirme estar aquí hoy día representando a mi país, por mandarme esa última ola. La verdad es que ahí adentro está bien difícil de saber cuál es la buena ola. Estuve ocho minutos abajo tratando de entrar y nada, vamos hit por hit. Ya estamos en la primera final de Main Event. Hay que trabajar con más cabeza y darle con todo, la verdad. En tenis, la dupla nacional de Gonzalo Escobar y Roberto Quirós venció 6-3, 6-0 a la pareja estadounidense conformada por Kevin King y Michael Redickly y avanzaron a cuartos de final donde enfrentarán este jueves a los chilenos Tomás Barrios y Alejandro Tabilo. Antes, Quirós se enfrentará a Barrios en los octavos de final de la individual masculino. En damas, la juvenil Mel Reasco cayó en segunda ronda por 3-6-2-6 ante Nadia Podorosca, primera raqueta de Argentina.